¡Grandiosa fiesta patronal! En honor a San Francisco de Asís 2024, del viernes 11 a lunes 14 de octubre. Viernes 11, 5 de la tarde, llega la banda de músicos Juventud Nueva Santa Rosa y la gallarda delegación de la empresa de transportes El Loquito. Sábado 12, encuentro deportivo de volei entre el equipo visitante y el equipo representativo de TINYA BAMBA. Se disputarán un hermoso trofeo. Ocho de la noche, gran baile popular en la Plaza de Armas, con la banda de músicos Chirocos y el potente sonido. Domingo 13, 11 de la mañana, misa por el día central en honor al patrón San Francisco de Asís, a cargo del sacerdote del distrito de Taurija. Al mediodía, gran carmes bailable con rica cuyada. Dos de la tarde, supertonazo con... Soy un borracho, borracho me encuentro con la botella siempre en la mano. ¡Takitaya! Pero la ingrata se fue. ¡Sí! ¡Takitaya! Con todo su cargamento musical. Cuatro de la tarde, elecciones del nuevo Comité 2025. Ocho de la noche. Seguimos con el tonazo con... Como se oye el viento, ya no queda nada. ¡Zombeca! ¡Orquesta! ¡Vete de mis lados! ¡Sí! ¡Zombeca! ¡De amanecida! Lunes 14, 9 de la mañana, campeonato de volei, 3 de la tarde, misa y procesión. Esta fiesta patronal será amplificado por el sonido... ¡Pedrito Producciones! ¡No faltes! Organizan las autoridades y pueblo en general de Tinjabamba.